Estos profesionales descubrieron un tesoro y no son piratas. Son orientadores en el camino, pero no guías turísticos. Ayudan a desaparecer los miedos y no son magos. Cultivan lo mejor de sus pacientes y no son jardineros. Gracias a su compromiso, profesionalismo y dedicación, ellos aportan al bienestar integral de quienes con el paso de los años se han convertido en fuente de experiencia y sabiduría. ¡Felicitaciones! 15 de septiembre, ¡Feliz Día del Gerontólogo!